y estratega político Robert Valencia, precisamente ya lo tenemos vía Skype y los saludo. Gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en vivo para analizar este tema. Y bueno, comienzo además preguntándole, ¿es contradictorio esto? Porque por un lado, Donald Trump, yo lo tengo acá, la fecha era en agosto. El objetivo, aceptar la nominación de su partido de cara a elecciones en noviembre, las elecciones presidenciales. La razón, aceptó el aumento de casos de COVID-19 finalmente como principal motivo para cancelarlo, pero está pidiendo también que reabra las escuelas, incluso en Florida, que ha sido un estado bastante golpeado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a su programa. Sí, totalmente, es una completa contradicción. Y yo lo que considero es que en estos días el presidente Donald Trump lo que ha tratado de hacer con este tipo de ruedas de prensa es simplemente un acto de campaña, porque hay que analizarlo desde un punto de vista un poco más amplio. El presidente Donald Trump está en desventaja frente a Joe Biden si nos remitimos a las encuestas. Hay una diferencia de 12 a 15 puntos porcentuales. Él dice que no le importan las encuestas porque esas encuestas son falsas, pero hubo un cambio en su actitud e incluso en la forma de ver cómo debe ver las cosas o cómo las debió de haber visto desde el principio, de tomar el tema del coronavirus con mayor seriedad e incluso con celeridad, porque ahora lo que estamos viendo es que él ahora porta el tapabocas cuando él antes simplemente no quería portarlo, incluso se mofaba de las personas que portaban el tapabocas como un método de prevención. Entonces, al exigirle a las escuelas que abran, es una contradicción, por supuesto, porque está poniendo en peligro la salud de los estudiantes, aunque él dice que los estudiantes tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte o igual de fuerte al de un adulto, es comprobado que los estudiantes o los niños pueden desarrollar incluso otras enfermedades derivadas del coronavirus, poniendo en riesgo a otros estudiantes. Y obviamente, pues en un colegio no va a haber el distanciamiento social porque en un salón pueden haber 20, 50 personas, incluyendo el profesor. Y también hay que ver que dentro de una escuela también hay otras personas involucradas. Está el profesor, está el conserje, está el que maneja el tema de la cafetería, la seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que el presidente se contradice, está desesperado, realmente sabe que en las encuestas le han hecho mella a sus posibilidades o a sus probabilidades de lanzarse a una segunda reelección. Obviamente, si nos remitimos exclusivamente a las encuestas, así que obviamente todo esto hace parte de tratar de salvar un poco su imagen de poder ganar adeptos. Y lo que hemos visto en los últimos días es eso, precisamente el de obviamente tratar de conquistar el voto latino con ciertas maniobras, el invitar al presidente de México, el invitar al presidente de la compañía Goya, el de decir que si se elige a Joe Biden de Estados Unidos se va a convertir en otra Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace parte de un conjunto, de un intento por mejorar su imagen y por ende mejorar en las encuestas que no lo dan como el ganador. Importante punto lo que está hablando de la imagen y de las encuestas, porque allí le iba a preguntar si creía que hizo finalmente Trump caso a sus asesores y decide suspender este discurso ante lo que está ocurriendo, precisamente porque ha recibido múltiples críticas en algunos sectores por cómo ha manejado la pandemia del coronavirus y usted incluso citó el caso que yo también tenía del tapabocas. No lo quería usar, se mofaba y ya ha estado saliendo en las últimas semanas con el cubrebocas puesto precisamente incluso por su propia seguridad en cuanto a salud se refiere. ¿Cree que definitivamente ya está empezando a prestar siendo él la persona que es con la personalidad que maneja mayor atención a los asesores en ciertos aspectos? Mire, tomarle, digamos, tomar a Trump en serio, yo creo que ya es un caso perdido, sinceramente. El presidente lo que está tratando de hacer es de revertir una tendencia que lo está perjudicando. De hecho, la misma Casa Blanca y sus asesores y los empleados que lo rodean, hay que ver, por ejemplo, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kelly McEnany, diciendo que el presidente, él tomaba el tema del tapabocas como un asunto serio, cuando sabemos que eso no es verdad. Y los medios de comunicación lo que tienen que hacer es precisamente señalar ese tipo de mentiras que mantiene la administración o que ha venido manteniendo durante los últimos días, porque sabemos claramente que desde un comienzo la administración no le prestó la atención que ameritaba esta crisis, incluso diciendo que el coronavirus era una gripita que se iba a disipar y que para Memorial Day, estamos hablando de finales de mayo, que el mismo vicepresidente Mike Pence decía que el coronavirus se iba a disipar de la noche a la mañana y que esto iba a ser una cuestión de días y de semanas y que ya entrando el verano no tendríamos ningún problema con el coronavirus. Y ahora lo que estamos viendo es que tenemos cuatro millones de infectados en Estados Unidos, aumentó en un espacio de 15 días un millón de infectados y parece que no hay una tendencia a la baja. Lamentablemente, estados como la Florida, como Texas, como Arizona, como California, están enfrentando una difícil situación por cuenta de este rebrote que según lo que señalan los epidemiólogos y otros científicos, esto se va a extender hasta el mes de diciembre. O sea que esto va para largo. Lamentablemente, el presidente Donald Trump podía haber contenido la crisis. Obviamente, nadie puede decir que este virus podría haber sido detenido en su totalidad, porque todos los países, lamentablemente, están enfrentando una situación difícil, unos más que otros, por supuesto, pero el presidente de los Estados Unidos podría haber hecho algo más, evitar los contagios, el de exigir el uso de los tapabocas a nivel federal. De hecho, un estudio señalaba que si nosotros hubiéramos utilizado el tapabocas en el comienzo del brote, en mayo, perdón, en marzo, hubiéramos reducido una cantidad de muertes a 30 mil. O sea, si hubieran evitado 30 mil muertes, eso es lo que quiero decir. Es decir, si de verdad el presidente hubiera tenido la voluntad desde el principio, probablemente los resultados o su aprobación podría ser un poquito más alta. Pero vemos que el presidente, en su empeño por menoscabar el impacto del coronavirus, pues ahora le está pasando factura. Y vamos a ver si esto dura hasta el mes de noviembre, porque obviamente las encuestas fluctúan de acuerdo a las situaciones y a las circunstancias. Pero yo creo que el presidente está prestandole atención a que su imagen ha sido deteriorada sin contar sus apariciones en Fox News, que realmente no lo han dejado muy bien parado tampoco. Así que estos cambios, aunque podríamos decir que es un cambio positivo, pero de todas maneras con Donald Trump hay que estar, es una persona de cuidado, porque realmente es una persona que está acostumbrada lamentablemente a mentir y simplemente a jugar el juego con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, pues obviamente tienen que estar alerta de ese tipo de jugadas y de tretas políticas que él ha venido realizando en las últimas horas. Importante, porque además los republicanos aspiraban, según la información que puede recopilar hoy, reunir a 15 mil personas en un estadio al aire libre en Jacksonville, porque era allí donde se iba a realizar el evento. Antes iba a ser en Charlotte, pero fue suspendido por la misma situación. Florida registraba hasta hace horas, por ejemplo, 385 mil casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 5 mil 518 muertes. Se ha hablado, por ejemplo, de una fecha nueva en este caso para reanudar este evento de cara a lo que va pasando, porque la pandemia no va a terminar ahora. Esto incluso se está hablando de vacunas para el año que viene ya en acción. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Usted cree que el tablero pueda cambiar allí el ajedrez y ellos busquen la manera de realizar este evento que, me imagino, de todas, todos lo tienen que tratar de hacer porque oficializa la nominación a prácticamente su partido de cara a estas elecciones presidenciales? Pues yo creo que no es que no les va a quedar de otra. Y hay que ver también en la manera en la que ellos incluso abordaron el tema de la Convención Demócrata, porque si hemos escuchado la retórica de la administración en los últimos días y en las últimas semanas es mofarse de Joe Biden y decir que él está escondido en un sótano y diciendo prácticamente que él está escondido y que no quiere dar la cara a los estadounidenses. Obviamente en tiempos de pandemia y en vista de que el presidente no va a reunir a los delegados republicanos en Jacksonville precisamente por cuestiones de la pandemia y del rebrote que está ocurriendo en el estado de la Florida, pues no le quedó más remedio que hacer un llamado a hacer la convención de manera virtual de la misma forma que lo piensan hacer los demócratas precisamente para evitar un rebrote o algún tipo de contagio. Y obviamente también hay que notar que Donald Trump es una persona que cuida mucho su imagen. Veamos por ejemplo lo que ocurrió en Tulsa, en Oklahoma, donde él había anunciado con bombos y platillos que esto iba a ser una convención de más de 100 mil personas, de un millón de personas y que tenían que haber abierto una calle con una plataforma para que las personas que no podrían entrar al centro de convenciones o al coliseo, pues pudieran escucharlo desde afuera y resultó que no fue así. Prácticamente tuvieron que desmantelar esa plataforma y las personas que estaban adentro ni siquiera llenaron el coliseo en toda su capacidad. Entonces obviamente él quiere evitar eso porque obviamente para Donald Trump los números y las grandes multitudes es como un barómetro de su popularidad, obviamente pues eso según su visión y su percepción de la realidad, pero yo creo que aquí sí va a, tuvo que digamos dar marcha atrás porque obviamente pues no va a haber una, no es una convención convencional, valga la redundancia porque son tiempos distintos, pero obviamente él no quiere volver a pasar por ese malestar o por ese ridículo si se quiere ver, de no llenar un estadio porque lo que quiere ver es multitudes porque hasta la fecha, tres años y medio después de la administración de una presidencia todavía sigue insistiendo en los números, en una grande aglomeración que supuestamente él dice ocurrió cuando él tomó posesión el 21 de enero del 2017. Entonces obviamente para él eso es importante, pero volvemos al mismo tema, a él ya se le había advertido desde hace muchos, muchas semanas que por cuenta del coronavirus no podía reunir este grupo de personas porque el mismo gobernador de Carolina del Norte dijo nosotros no podemos ser sede de esta convención precisamente porque estamos enfrentando una pandemia y estamos hablando que esto fue hace semanas, hace meses y el presidente bueno insistió que en la Florida lo iba a hacer y ahora vemos que en la Florida tampoco lo va a poder realizar por el mismo problema que a él se le señaló semanas atrás. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es que su obstinación, si existe semejante término, su necedad, pues le está pasando factura como menciono porque yo creo que el presidente hasta la fecha parece estar entendiendo la gravedad del asunto, lamentablemente cuando ya tenemos 4 millones de infectados y más de 150 mil muertos. Gravísima la situación, pero un completo análisis tengo que decir de su parte ante esta situación que se le está presentando a Donald Trump en este momento con la pandemia de la COVID-19. Les quiero dar las gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en vivo para que la gente conociera en detalle lo que va pasando y bueno, la suspensión de este evento prácticamente debido a lo que está viviendo Estados Unidos lamentablemente en este momento. Gracias Robert, un placer tenerlo acá. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y que tengan una buena tarde. Igual para nosotros.